Muy tristes mis días, muy frías mis noches, cuando tú no estabas de ti no sabía nada, 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 pero cada mañana a Dios le pedía que tú regresaras, Dios me ha escuchado y hoy que estás de nuevo, una oración cada mañana, hoy rezo por ti cada mañana porque jamás tú te vuelvas a mí, nunca te vayas de más ¡Gracias! ¡Gracias!